Paolo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre docentes y estudiantes. Logró crear una metodología rápida, eficiente y sorprendente de alfabetización de adultos con sus experiencias vividas junto a poblaciones campesinas y agricultoras, método que más adelante se nombra educación liberadora. Sus ideas influenciaron y siguen influenciando los procesos educativos por todo el mundo. Para Paolo Freire, leer el entorno precede a la lectura escrita. El universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo. Su método de alfabetización es mucho más que la enseñanza de la lectura y la escritura. Es un proceso de enseñanza de concientización de la gente y su condición en una determinada sociedad, para que entiendan su aprendizaje de la lectura y escritura como una herramienta política para el proceso de democratización y ciudadanía. En la concepción de Paolo Freire, el acto de educar es un acto amoroso, de confianza, de fe en la humanidad y de coherencia entre el discurso y la práctica. Yo me gustaría ser lembrado como un sujeto que amó profundamente el mundo y las personas, los animales, las árboles, las aguas, la vida. Y es porque amo las personas y amo el mundo que yo brigo para que la justicia social se plante antes de la caridad. ¡Suscríbete al canal!